¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El soñador incansable viene a conquistar tu sentido Voy a pensarme a atender la cama Voy a vestirme para estar contigo Voy a ser visto puesto ahí en la mesa Para sentirme... ¡Ernesto Cotera! ¡El! 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 ¡Arriba y pa'lante! ¡El! 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 Ciudad de México lo vio nacer y el mundo entero lo debe conocer. Ernesto Cotera. Ernesto Cotera. Ernesto Cotera. Ernesto Cotera. El companeto. Ernesto Cotera. El companeto.